Hola, soy Asir Barona, jugador del club deportivo a la vez y os voy a contar un poco acerca de mí. ¿A qué te gustaría dedicarte cuando cuelgues las botas? Pues bueno, la verdad es que estoy estudiando carrera que se llama Ciencia de Tecnología de los Alimentos y al final un poco encaminado a la nutrición y a los alimentos que va a compaginar con el deporte un poco. ¿Un zoolista al Cazmires? Son muchos, la mayoría españoles, por cierto, uno y Iniesta mismo. ¿Un equipo? Me tira un poco el Aleti y el Ló por la filosofía, el Aleti y el Ló y el Barça un poco. ¿Una persona al Cazmires? Mi madre. ¿Define en una palabra el vestuario del deportivo a la vez? Una piña. ¿De tus compañeros con quién te llevas mejor? Bueno, la verdad es que con bastante, diría que me lo paso así bien como en Jonan. ¿Quién es el que peor carácter tiene? Peor carácter, me va a mojar Lucy. ¿Y qué crees que opina de ti la afición del deportivo a la vez? No sé, no sé decirte que te lo digan ellos. ¿En qué piensas antes de saltar al terreno de juego? En dar todo de mí. ¿Si marcas un gol, a quién se lo dedicas? A mi padre. ¿Alguna manía o superstición? Ninguna. ¿Algo que detestes? La falsedad. ¿Un hobby? Un hobby. Un pádel. ¿Un libro? Un libro, Cometas en el cielo. ¿Una película? Lo imposible. ¿Un sitio de Vitoria? El pantano. ¿Una canción? Ninguna en especial. Cuéntanos un chiste ya para terminar. Un chiste no, no sería chistes para nada. Eso no es lo mío. Nada, se ha contado un poco acerca de mí. Nada, esperemos ascender este año y a por todas. ¡Suscríbete al canal!